bienvenidos descubridores a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a resolver una integral utilizando el cambio de variable pues vamos a ver primero este tipo de integral es una integral con funciones trigonométricas aquí vamos a integrar el producto del coseno con el seno cuarto de x es cómo se hace esto primero pues vamos a tener dos cositas en las cuales tenemos que fijarnos primero vamos a elegir una función que al derivarla nos resulte la otra bueno en este caso vamos a elegir al seno como la variable u solamente al seno nos podemos fijar que esta es la única que tiene exponente mayor a 1 este solamente tiene exponente 1 entonces vamos a utilizar el término que está adentro que solamente es el seno y vemos que la derivada del seno es el coseno nos tenemos que fijar muy bien en eso ya que tenemos eso previsto pues ahora sí el diferencial de u va a ser todo esto y pues resulta que u es igual a seno de x pues entonces seno de x va a ser a la cuarta entonces vamos a tener u a la cuarta diferencial de u porque diferencial de u es todo esto que tenemos aquí integramos con la regla que vimos en el vídeo anterior y obtenemos esto más la constante y sustituyendo solamente a u como seno de x pues la integral de seno cuarto de x coseno de x diferencial de x es igual a un quinto del seno quinto de x más la constante